Eso de no mires a la cámara es muy falso Pues mira, mira aquí Mira, 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 sexy Caen las horas, bro, y lleven cenizas Mi cor explota, bro, mi mente le avisa Lento no mola, quiero deprisa Para el cielo o en primera clase tengo visa Caen las horas, bro, y lleven cenizas Mi cor explota, bro, mi mente le avisa Lento no mola, quiero deprisa Para el cielo o en primera clase tengo visa Haciendo poco a poco con el beat Sumergiéndome Esto solo va pa' mí porque necesito decir Que estoy harto de la mierda de la gente Que de sus bocas solo sale peste Que no son conscientes Hasta que nos dieron en los dientes No es como si lo sintiese Saco esta mierda de mi mente Quiero a los míos como si tuvieran mi ADN No lo entiendes Soy un moniatus, me meces Que estuvisteis en las buenas Que en las malas no pudiste Vaya bien, no tenéis el rollo Fumando bien cigarro, cansado agarro el porro Cinezas directas al puto ojo Skate or die hasta que me quede cojo Me quede cojo y no me enojo Me la pela ando flojo Amigos flojos ya toqué madera Un alma perdida dando vueltas por esta esfera Y no piensa parar así que encuentre a mitad verdadera Te quiero mamá, esa es la realidad No me habías contado de amistades y falsedad De cuchillos a la espalda que te clavan los demás De que todo expira y termine ya No hay marcha atrás Que no, que no, no tenéis el rollo Mirada fija el litro hermano Mirada siempre fija el cogollo Cenizas y babas cayendo en dirección en el hoyo Pupilas dilatadas y el cuerpo no aguanta un pollo Me rollo con la vida y ya no quiero más Una bala perdida perdiendo el norte con el has Y una copa que me sirvo pensando en mi mamá Y un escupitajo pensando en los demás Caen las horas bro y lleven cenizas Mi cor explota bro mi mente le avisa Lento no mola, quiero deprisa Para el cielo en primera clase tengo visa Caen las horas bro y lleven cenizas Mi cor explota bro mi mente le avisa Lento no mola, quiero deprisa Para el cielo en primera clase tengo visa